Después del video saludo de la entrevista estamos con Miranda, toca entrevista internacional, estamos presentando su disco fuerte, cuatro fechas en España, felicidades por las cuatro fechas en España, por los soldados. Quiero que me hables un poquito de fuerte, ¿cómo os sentís ahora? ¿Cómo está siendo la maduración del disco en este momento? Bueno, todavía lo sentimos joven nosotros, de hecho aquí apareció en físico hace una semana, entonces nosotros sentimos que el disco todavía es joven, si bien ya promediamos casi cuatro singles del disco, planificamos lanzar un par más durante el año que viene y bueno, todo lo que nos está dando hasta ahora no son más que satisfacciones. Gracias a este disco estamos volviendo a muchos territorios que hacía mucho no visitábamos, como por ejemplo aquí España, México sí que habíamos ido, pero con este disco estamos volviendo con más fuerza. Fue muy bien recibido en los lugares donde estamos siempre, ya sea en nuestro propio país, en Chile, en Uruguay, en Colombia también tendríamos que estar yendo porque lo que están pidiendo, en Perú lo mismo. Fue nominado a Grammy Latino, no ganamos pero la nominación es muy fuerte igual, es muy importante y nos dimos una vuelta ahí por el evento para hablar del disco y de nosotros, así que sentimos que todavía va a crecer mucho más el año que el año próximo, 2018 va a ser el disco el año donde vamos a poder hacer un balance real. Vale, la pregunta del millón es, ¿cuándo se empezaron a gestar estas canciones en realidad? O sea, ¿cuándo dijiste que éramos la primera canción que entra en este disco? En el verano del 2016. ¿Y qué tal ha sido la experiencia del... El verano argentino, ¿verano argentino? En el 2016. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia a la hora de maquetar y ahora al estudio estos temas? Bueno, nosotros no hacemos maquetas. ¿Directamente? Directamente sí, vamos como usamos ya la posibilidad de... no somos una banda que ensaya las canciones y después las graba, sino que más vale las vamos componiendo y a la vez las vamos ya grabando y produciendo y todo a la vez. Entonces no hay maquetas. Sí, a veces hay reversiones, pero muchas cosas de las que escuchás en el disco son de la misma sesión de la composición de la canción, a veces. Empezamos a trabajarlo con Cachorro López en enero del 2016. Es verano en Buenos Aires y él estaba... yo usualmente estoy libre en esa fecha, nunca me voy a ningún lado porque solemos tocar nosotros y bastante y también aprovecho porque la ciudad se vacía un poco y hay menos alboroto y me puedo ir al estudio y no suena el teléfono a cada rato y no hay gente yendo y viniendo, estoy como más tranquilo. Y Cachorro justo estaba también ese verano allí y me llamó y me dijo, bueno, estoy libre este verano, si querés, ¿por qué no nos juntamos y empezamos ya a hacer algo? Y yo creo que la primera canción que tuvimos, o al menos la primera tanda de canciones que tuvimos fue, incluía 7, 4, 3, enero, no, tu padre, bueno, y ahí me parecen, esas cuatro yo creo que no las primero. Bueno, es trabajo, eh. Es que es trabajo, quiero decir que es una buena tanda de trabajo, la que os metís, o sea, la que os metís con el disco. Bueno, somos bastante expeditivos, nos ponemos en el estudio, nos ponemos a trabajar, ya que estamos ahí, de eso se trata, es lo que nos gusta hacer, y por un lado tenemos, si bien tenemos oficio como para llevarlo adelante, también teníamos ganas de hacerlo y teníamos ideas, porque por más oficio de decir no hay idea, pero teníamos ideas de qué hacer, y sí, no hubo problema, ya en dos semanas teníamos cuatro canciones bastante bien armaditas como para mostrarle al resto, al resto de los músicos. Y hablamos de que había un parón dentro de vuestra gira, ¿no? O sea, parasteis para entrar al estudio. A ver, el parón lo digo a nivel pequeño, no hace falta que sea un mes, pero sí que a lo mejor unos días de la suerte. Bueno, siempre nos tomamos vacaciones nosotros entre navidad y el 10 de enero, que eso ahora lo vamos a tomar de vuelta, eso podría ser el parón, habremos empezado el 3 de enero, el 4, habremos empezado con Cachorro, pero no, ya el 10 de... Casi nunca paramos para grabar discos, como que los vamos haciendo a medida que tocamos, no recuerdo, bueno, Safari sí que fue hecho en la semana, y todos los fines de semana tocábamos. Pero todos los escos fueron iguales, nunca paramos dos meses para grabar discos jamás. Que eso lo veo guay, porque es como una evolución del trabajo anterior, lo que queréis expresar en este momento es una evolución, sin ningún parón para decir de aquí a aquí. Por eso quería preguntaros, ¿cómo se integran estas canciones dentro del directo? Porque estás haciendo un directo nuevo, por lo menos la escenografía es nueva, solo que por mí va en redes sociales, ahora llega a España y veremos el nuevo directo en estas fechas, pero ¿cómo ha sido integradas las canciones nuevas con unas antiguas? ¿Cómo lo habéis visto vosotros esa parte? Y se fueron integrando de a poco, porque bueno, el primer single 743 lo empezamos a tocar el año pasado, apenas salió, y tuvimos una respuesta súper positiva. Lo empezamos a cantar en el final de los shows, porque es arriba y es novedad, pero es como medio para irse bailando lento, medio disco y está bueno. Ahora cambia un poco su posición y va variando, según el show que hacemos, tenemos un show para teatros, un show para festivales, tenemos un abanico de posibilidades. Y los temas, no digo que fueron hechos a medida del directo que teníamos, pero como que vinieron a... las canciones nuevas son cosas que no había en el show, tempos que no había, colores y matices y timbres sonoros que no había en el show, entonces enriquecieron muchísimo el espectáculo. Y no solo para la gente, sino que nosotros todavía lo disfrutamos muchísimo. Y cuando llega una canción nueva, cada uno tiene su novedad favorita, de la que disfruta muchísimo y hace que el show haya recobrado mucha frescura y por eso Ale te dice que lo sentimos joven, porque tenemos todavía mucha ansiedad de tocar las canciones nuevas, porque además seguimos tocando todas las de siempre, casi siempre. Tenemos muchas canciones conocidas, digamos, que nunca queremos dejar de tocar y no lo hacemos. seguimos tocando más las nuevas. Pregunta del millón. Y el artwork del disco es una cosa que me llama mucho la atención cuando lo he abierto. El digipack nacional que hay en España, el digipack, mola mucho, pero es que los dos regalitos que vienen dentro son curiosos. O sea, el sticker y el libreto. Sí. Para vosotros imagino que es un placer, ¿no? Que la gente compre uno en formato físico, pueda abrirlo y pueda dedicarse tiempo. Para nosotros es un placer que la gente escuche nuestra música, que lo haga como guste, en verdad. A nosotros, no sé si tanto Juli, pero a vos te gusta el arte de los discos y yo soy coleccionista de discos, entonces a mí me gusta, o a los dos nos gusta que nuestros discos sean lindos objetos, pero por puro egoísmo, porque lo queremos tener en casa y queremos presumir y queremos disfrutarlo nosotros como si fuera el disco de nuestro artista que vamos y compramos en la disquería, entonces nos gusta presentarlo de la manera que a nosotros también nos gusta comprar la música de la que somos fanáticos, pero no es que tengamos preferencia o que prefiramos que la gente lo escuche en físico o en redes sociales, que lo escuchen donde quieran. Sí, también disfrutamos de alguien que sube una historia de que sacan esa foto de Spotify cuando están escuchando Mirando. Claro. Que también es guay, que la gente escuche en físico. Claro. Es que ellos lo escuchen como quieran. Lo que sí nos prestamos, con los tiempos que corren, prestamos cada vez más atención al arte y por suerte tenemos un artista en nuestro equipo que se llama Alejandro Ross, que diseña y piensa a la par nuestro y escucha nuestra música y en cada disco se supera un poco más y este arte de tapa nos describe como ningún otro y nos ha servido de portada y de explicación de la banda como nunca. Sí, es muy clara. Es muy clara y cada vez se desprenden más significados de esa imagen random que se le ocurrió por la palabra. De hecho, el sticker de los forzudos es un capricho de él porque eran los dos conceptos que él nos había presentado y como eso no queríamos dejarnos afuera lo pusimos también. Una idea era la del compromiso y la fuerza esa de sostenernos y la otra eran detalles de fuerza real, de gimnasio y de forzudos. De músculo. Sí, y no dejamos nada afuera, lo hicimos y lo mezclamos y después con el tiempo y con hablar del disco y hablar del arte van cobrando significados diferentes. ¿Y las colaboraciones? Y con esto cerramos la parte de entrevista de lo que es la entrevista en sí. Bueno, son tres. Está Carlos Zadnes, que es la colaboración que le da nueva vida al disco porque en la grabación original Calvo y Rojo la interpretamos solo nosotros, pero ahora lo sumamos a Carlos en una versión que tiene su voz y que está increíble. Y entonces él lo conoció Juliana en un programa de televisión que ella tenía en Buenos Aires. Ella era host en un programa de TV pública y recibía artistas y me dice, hoy vino un chico de España que me re gustó, que me cayó súper bien, me encantó la música. ¿Y quién me dijo que le gustaba Miranda? Que conocía Miranda. Claro, entonces yo lo escuché, me gustó también. A la vez de que él estuvo en el programa de Julio estaba haciendo promos justamente por Buenos Aires y fue anoche a un evento de Sony y ahí entonces Juliana me lo presentó y entonces que es como que todo se dio por todos lados. A él le gustaba nuestra música, a nosotros la de él, queríamos venir para acá, para España, estábamos por editar el disco. Bueno, hagamos algo con Carlos, que cante en Cali de Rojo, pum, le mandamos la canción, él nos mandó sus tracks, bueno quedó divina, increíble el color que le dio. Después está Natalia Oreiro, diva del Uruguay para el mundo, es una genia total, actriz, cantante, empresaria, manager, no sé qué más te puedo decir, hace de todo. Y la admiramos mucho, nos sabía ella, habíamos intercambiado muchas cosas. La conocimos cuando yo compuse canciones para una película de ella, de llamada Amista Korembo, y después ella nos invitó a nosotros dos a actuar un pequeño cameo en una tira diaria que tenía, y después nosotros la invitamos a cantar a conciertos nuestros y lo que nos faltaba era tenerla en un disco. Compuse la canción especialmente para ella y Juliana, para que canten ellas dos, y ves como una cumbia digital que se llama Tu Hombre, en donde Natalia es la mejor amiga de Juliana pero le quiere robar el novio. Qué amiga. Qué guay. Sí. Y bueno, qué sé yo, son cosas que… Pero Vai se lo dice. ¿Qué? Vai se lo dice. Claro, eso es lo que la canción plantea, que se supone que está bien. Como el detalle grandero ese, ¿no? Seguir tu corazón y decir lo que sentís, aunque eso sea chocar y romper una amistad, o guardártelo y esa sensación quedártela adentro. La canción no juzga, solamente plantea el interrogante. Cada uno, bueno, sabrá qué hacer. Y después está Enero, que canta Jesús Navarro, cantante de Ray, cuando estábamos grabando Enero, y sentíamos que a la canción le faltaba alguna cosita, y siempre con los Ray tuvimos buena onda, giramos juntos en unas cuantas ocasiones, y de lo que más nos gusta de Ray, que es la voz de Jesús. Así que, bueno, lo invitamos, por sugerencia de Cachorro, por sugerencia también de la gente de Sony, y de nosotros mismos, dijimos, tengámoslo a Jesús, a ver si le gusta esta canción. Le gustó, la grabó, mandó los tracks, y ¡uh! quedó increíble. Así que, bueno, esas son las tres. Míos, gracias por esa... Dos de esas canciones tienen videoclip, el de Chuy lo rodamos en México, quedó muy gracioso, la canción de Enero, lo pueden buscar, y el de Cari de Rojo con Carlos Sarnes, también lo filmamos cuando Carlos estuvo en Buenos Aires, y también quedó buenísimo. Que además estaba hace nada, estuvo... me acuerdo que salió hace nada, estuvo por ahí... Sí, sí, sí. Era relativamente poco. Sí, 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 hace muy poco, hace un mes. Mucho fue para eso. Sí, vino especialmente a rodar el video, y lo hicimos en un día, en un estudio, con una amiga, y quedó buenísimo, quedó muy lindo. Muchas gracias por esta entrevista, y estaremos atentos a las plataformas digitales, y al canal de Youtube, y al canal de... y a otras plataformas. ¡Gracias! ¡Adiós!